Vamos a platicar con el escritor crítico de literatura, pero también de música, Jaime Panqueva, hasta Irapuato, Guanajuato, porque ayer estuvo en la representación, en el inicio además de la temporada de ópera 2018 en el Teatro Bicentenario, de La Traviata, de Giuseppe Verdi. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien. Un gusto hablar contigo, como siempre. Un gusto saludarte también. Además de la ópera, ahorita me platicas cómo van los preparativos para la nueva librería del Fondo de Cultura en Irapuato, pero primero, lo primero, ¿te parece? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues ayer, perdón, el domingo, que es Ando todavía... Sí, el puente, el puente que relativiza todo. Bueno, fue la reposición de La Traviata que se ha presentado hace ya cuatro años, que fue en 2014, que pues con un elenco... vimos el domingo el elenco titular, por decirlo así, ¿no?, pues integrado por esta soprano argentina, Jacolino Alivieri, el tenor mexicano Leonardo Sánchez, un tenor muy joven, con mucho futuro, y el barítono de Brasil, Rodolfo Giuliani, que pues fascinó al público. En general, pues puedo decirte de la... pues una ópera que pues cumplió con el cometido, ¿no? Es también la Traviata que es una de las óperas que más se representan. Claro, es un highlight. ...público, ¿no? Sí, dime. El hecho de que sea una reposición tendría que ameritar, pues algunas variantes, para no ponerla tal cual. ¿Las tuvo este montaje? Sí, yo de lo que recuerdo, las hubo prácticamente, principalmente en la posición coreográfica, también en el tema de la geografía, fue bastante, muy similar, o sea, fue prácticamente lo mismo. Yo no recuerdo hace cuatro años, por lo que presencié, pues las coreografías que se montaron con el cuerpo de baile para esta presentación, ¿no? Para esta temporada. A mí en lo personal no me gustó, me pareció que pues no tiene, no le aportan nada a la obra, incluso distraen escénicamente como se había concebido originalmente el montaje de hace cuatro años. A veces ya rayan lo grotesco, o sea, que rompe la estética de lo que estaba presentando, que es una cuestión, pues, mucho más, por decirlo así, tradicional o clásica. El ballet no, pues me parece que no aporta mucho a la obra, ¿no? Las voces, el elenco, pues, bastante, bueno, bastante bien, la voz de la soprano de Dieri, es una soprano joven que hoy con ya bastantes tablas en teatros de América Latina, es una gato azul violeta, pues, con apasionamiento. Esto no lo lograron, y hay que decirlo, pues, no lograron como echarse público al bolsillo, ya solo el final, quizás, gracias a la soprano, pues, hubo una reacción más cálida del público, pero en general, pues, el elenco cumple. Ahora, ¿este elenco no va a estar en todas las funciones, Jaime? No, viene, viene de otra función, que será la del jueves, en la que cantará la soprano mexicana Leticia Altamirano, ¿no? También, ella viene también de cantar fuera de México, tiene un gran, gran, una carrera bastante interesante, Leticia. Ella que viene bien, lo hizo bastante, bastante bien, pues, la más, pues, la más reconocida por el público, igual que Rodolfo Lilian, una gran, gran voz, una gran proyección. El dueto con, el dueto del segundo acto con Yarmond y Violeta fue, fue lo más destacado de la presentación. En general, creo que fue una presentación bastante correcta. Un poquillo se ve la falta de tablas, tal vez, de Leonardo, de Leonardo Sánchez, que muchas veces se quedaba, cantaba compases, dos, tres compases fuera de la, se quedaba fuera de los puntos de luz, como, pues, es algo, es un soprano, es un que, es un tenor muy joven, tiene mucho futuro vocalmente, pues, es bastante correcto, pero, pues, obviamente, poco a poco irá, y va seguramente madurando en este aspecto escénico, ¿no? Buena asistencia, ¿cómo viste el teatro? Sí, bastante, bastante bien, de tres cuartos para arriba, bastante bien, bastante bien de, el lleno. La orquesta también, la Camerata de Coahuila, un buen trabajo, Ramón Sheik, muy bien, la música, la música estuvo muy bien, los coros también. ¿Llenó la Camerata, el espacio de una orquesta de ópera? ¿Perdón? Yo creo que se reforzó esta Camerata de Coahuila, ¿verdad? Para venir. No estoy seguro, pero, pero lo hicieron, o sea, el trabajo musical estuvo muy bien, muy bien dirigido, y muy bien a la, o sea, escuchó muy bien a la orquesta. Tenemos algo de imagen, creo, de la Traviata aquí, para pasarlo, algo de fotografía. Perdón, aquí le decía a los de producción. Ajá, ok. Mira, los coros creo que también mantienen un nivel bastante, bastante interesante, este coro de la ópera del Bicentenario. Muy buena dirección, muy bien en escena. En general, te digo, la obra en general fue una buena tarde, una buena tarde con algunos pequeños detalles, ¿no? Pero en general creo que se mantiene cumple con lo que esperamos. No apasiona, no desata pasiones, pero... ¿Cómo se te hace el hecho de que para inaugurar una nueva temporada de ópera con nueva administración, después de la polémica salida de Alonso Escalante, se escoja una reposición, Jaime? ¿No hubiera sido un poco más ambicioso ir por un montaje de estreno? Claro, un montaje de estreno, pero para eso tienes que prepararlo. Y yo creo que después de todo este tegemane, de los sombrerazos y de todo lo que pasó después con la salida de Alonso Escalante, pues no hay cabeza suficiente, creo, a bordo del Timón del Bicentenario como para montarle de cero una ópera, ¿no? Incluso dejaron caer el proyecto que tenía pensado para finales del año pasado. Don Giovanni. Montar el Don Giovanni. Y lo dejaron caer. Entonces, pues, ante eso, pues es muy difícil hacer algo mejor que montar una reposición. Con, obviamente, pues extrañar el elenco que trajeron a esa vez pasada, la vez pasada cantó Sofía de Barrel Hatch, que fue una violeta memorable. Y también un dueto extraordinario con Jesús León, que también es un tenor mexicano pues con muchísimas más tablas y trayectoria que Leonardo Sánchez. No demerito el trabajo de Leonardo Sánchez. Creo que ahí hay un tenor en formación muy importante. Pero, pues, no es el mismo nivel que nuestro Jesús León hace cuatro años, ¿no? Correctísimo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué le mejorarías? ¿Y qué crees que valió la pena? Bueno, creo que el trabajo del Livieri, excepto de la parte más dura de agilidad que tiene el primer acto, donde ahí salió también la experiencia, logró sortear un poquito sus dificultades en los registros más altos. Creo que me gustó muchísimo este barítono Rodolfo Lilliani. Me pareció el segundo acto... Brasileño, dices, ¿verdad? ...de Germán con Violeta Valería... ¿Ninguno de los tres se queda a las tres óperas? ¿Cambia totalmente el elenco? No, no, no. Ellos cambian únicamente. Ellos se presentan, ellos son el titular, se presentan 18, 20 y 24, si no me falla, y el 22, que es el día jueves, se presenta el elenco nacional. En ese estará, como comentaba Leticia Altamirano, y Edgar Villalba va a reemplazar a Leonardo Sánchez el día 20. Carlos Sánchez será lo propio con Rodolfo Lilliani ese mismo día, ese jueves. El resto del elenco permanece igual. También hay voces muy interesantes, voces jóvenes. Esta chica va en estas salas de acto muy interesante. También Rodríguez Urruti, que ya ha cantado en varias oportunidades también ahí, pues son de las voces pues más nuevas o frescas que ve uno que se van desarrollando en estas presentaciones. Muy bien. Oye, el papel de Luis Martín Solís, la dirección escénica, que siempre es una garantía de él, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, la cuestión escena, con este juego de los marcos, de los pelones, con la luz, la iluminación, jugó muy bien. Me sentí que hubo como un cambio, me sentí una obra un poco más oscura en cuanto a iluminación, en cuanto a ese trabajo. No sé si haya sido trabajo con algún técnico, algunos cambios que haya habido, pero funciona bastante bien. Es muy sobria, es una traviata muy bien puesta, o sea, muy bien armada. Extraño está un poco ese cambio en las luces y el cambio en la coreografía. Creo que la coreografía verdaderamente no aportó mayor cosa a la obra. Al contrario, o sea, fue un juego como de contraste que no me pareció incluso de mal gusto en algunas partes grotesco. Pero, ¿no? Casi que con una estética ochentera que no iba para nada en lo que había montado. Pero bueno. Muy bien. Bueno. Ahora sí, bueno, dejemos la ópera. Jaime, muchísimas gracias por aportarnos tu opinión como crítico, como amante de la ópera, más que nada. Y bueno, la buena noticia que queremos comentar contigo también como irapuatense que eres y además miembro de la... ¿Cómo le podríamos llamar? Del grupo que mueve más a la cultura en Irapuato, que está siempre pendiente. Sí, se puede. Activista cultural, diría yo. ¿Quién? ¿Estás de acuerdo? No, pues estamos fascinados aquí. Vamos a ver esta presentación. Esperamos que haya una muy buena asistencia de gente. Creo que se abrirá un polo cultural muy importante. Bueno, ya... La segunda librería del Fondo de Cultura Económica en Guanajuato. Y queremos que esta librería pues ayude a dinamizar, ¿no? A dinamizar la cultura aquí en Irapuato. Bueno, pues nos veremos el lunes, ¿no? El... Perdón, el jueves. Jueves. Que estarás ahí y nos veremos. Zona Franca estará ahí transmitiéndose. Crea, ¿no? Es la librería que le habían llamado Emma Godoy, que aunque era guanajuatense, la capital, bueno, pues es un buen homenaje, ¿no? Creo que sí. Sí, un personaje incluso creo que injustamente olvidado de tratar su trayectoria, tanto con la juventud y con la llamada tercera edad que creo que valió la pena rescatar. Además, bueno, se habían pedido, se habían barajado otros nombres también, por ahí entre ellos el micromante, o Jorge Ibargüengoy, pero pues ya sabes que con este asunto de los derechos y de las viudas que ostentan los derechos y ya el Fondo no quiso meterse en más rollos. Y, pero creo que Emma Godoy también, además, por ser mujer y por ser de aquí de Guanajuato, creo que es una excelente... Correcto. Viene el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón. Va a ser un gusto tenerlo en Guanajuato. Y, bueno, pues que apuesten en serio por tener ahí una buena dotación de libros, ¿no? Títulos importantes y variados como son las librerías del fondo. Bueno, quiero comentarlo, ya sea también aquí, pero lo comenté también por escrito, que prácticamente pues la inversión la realizan los impulsores de este centro regional de extrema artística. O sea, los que te meten la mano al bolsillo no es el Fondo de Cultura. Correcto. Sino justamente los gestores de este centro cultural. Pláticamente un poco del CREA también para que sepa... Ahí se mantiene funcionando pues con una catedral muy atractiva permanente aquí en la ciudad. Y es un centro privado de promoción artística. Sí, 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 privado e incluso que tú digas, bueno, debería recibir algún apoyo municipal o por parte del Estado. Pero funcionan un cierto por ciento privado e incluso sorteando cuando les han querido poner trabas desde el punto de vista del municipio. Si algo hace falta es promoción de la cultura, el gobierno la que hace es insuficiente. Además, cada día con menores presupuestos deberían ponerles alfombra roja a los inversionistas particulares que entran a este campo. Donde además no hay muchas utilidades, Jaime. Hay, pues hay actividades, digo, permanentemente tienen actividades, cursos, talleres, aparte de conciertos. Bueno, es un lugar que se va desarrollando. Creo que esto le va a ayudar a despegar todavía más. El CREA en Irapuato. CREA, que son las iniciales de centro regional. Centro regional de expresión artística. De expresión artística. Dos niveles, dos pisos completos, o sea, en total son 10 mil, más de 10 mil metros cuadrados y tiene aproximadamente, para desarrollarse, 4 mil metros cuadrados más, ¿no? Que todavía no están en uso. Muy bien, ahí está nuestro buen amigo Vidal Berrones al frente de esto. Sí, 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 te digo que creo que ha hecho un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo el doctor Berrones y también, pues, en conjunto con Gustavo Álvarez, doctor Gustavo Álvarez y la licenciada Janta Solís, que ya los veremos entonces el próximo jueves. Ojalá podamos platicar con ellos ahí. Va a estar muy interesante. Ya se ve desde fuera los anaqueles, ya han llegado los libros, entonces va a ser una muy bonita, muy bonita. Estás emocionado, tú que eres amante de los libros y que tenés que ir lejos de pronto para surtirte. Claro que sí, 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 va a sacar mi oficina luego. Jaime, pues, muchas gracias. El jueves nos vemos ahí en el CREA de Irapuato. Gracias. Una buena tarde, que está muy bien. Gracias, buenas tardes. Jaime Panqueva, hablando, pues, de estos temas. Y sí, el jueves vamos a estar transmitiendo en vivo desde las instalaciones de este Centro Regional de Expresión Artística en Irapuato, donde se inaugura una nueva librería del Fondo de Cultura Económica. La primera en Irapuato, en León hay otra, la que lleva el nombre de Efraín Huerta. Regreso.